Esta noche fue increíble, vi muchos papás que estaban muy felices con todas las actividades. Me dio mucho gusto presentarles con juegos educativos que pueden hacer en la casa. Muchos padres buscan eso, algo que pueden ayudar a sus hijos en la casa, pero siempre vienen y como maestra me dicen, ¿qué puedo hacer? Entonces, en realidad me encantó darles ideas y todos se fueron con ideas diciendo, esto lo puedo hacer simplemente y creo que a cualquier edad funciona y es simple, no es costoso y es algo que todos pueden hacer. Bueno, pues esta noche estuvo algo interesante, ¿verdad? Porque pudimos ver varios videos de diferentes ideas con las cuales podemos trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Es que claro que había de diferentes edades, pero nos ayuda aún para el futuro para trabajar con ellos desde ahora. Sí, me encanta venir a este evento porque me encanta ver otras familias con sus hijos y las actividades que pueden hacer, como fáciles son de hacer en casa o con tus amigos, cuando llegan a ellos y están cansados y necesitan algo para entretener a ellos. Mi favorito es el de los carros, porque teníamos que ver hasta que el árbol llegue a sus carros. Como maestra veo mucho valor en noches así porque es juntando la comunidad. Que los papás vean que en realidad nosotros estamos aquí apoyándolos a ellos, viendo que quieren, dándoles recursos, cosas que ellos pueden hacer, dándole a ellos el poder de hacer cosas con sus hijos y cosas que se van a divertir. Ha sido una experiencia única, me he divertido con mis niños y la verdad que se los agradecemos de todo corazón. Muchas gracias y por el tiempo que ponen para estas ideas para nuestros hijos. Gracias.